Música Sí, bueno, hoy nos toca acá en la zona sur del municipio, con el área de Margaritas, saludando también a todos los vecinos y nuevamente dialogando, pidiendo la confianza de su voto para este 1 de julio. Bueno, solicita el alumbrado de la carretera, que es parte de lo que ayer planteamos en el debate, extender el alumbrado a todo lo que es el municipio y la centra nacional, y algunas peticiones en lo particular, pero creo que cuando nos tocó estar al frente de la gestión, aquí tuvimos varios eventos, varias actividades, y ha habido buen diálogo con la gente, y muy buenos recibidos. Gracias a Dios, la gente ve con muy buenos ojos una continuidad, y eso nos motiva para seguir trabajando. Música Música